Por aquí me va a hacer el favor de pasarme Pedrito, mire usted el disco que donde viene incluido este material, ¿esta canción viene aquí? No, esta canción no viene incluida en el disco porque esta canción la hice después de sacar este disco, esta es mi primera producción, está en 2010, pero la canción de Corazón Guerrero la pueden encontrar en iTunes. Ok, perfecto, si la buscamos, Corazón Guerrero. Oye, qué hermosa canción, hoy platicen un poquito acerca de esta historia, de esta canción. Bueno, tuve la oportunidad de que me contactaran para hacer una canción para la fundación y como te dije en ese momento yo estaba pasando por una persona muy cercana que pasó cáncer, entonces fue muy fácil relacionarme con el tema de hacer la canción y al final me sentí muy afortunado porque al final Rebeca podía escoger a quien sea, al final se quedó la canción y creo que justamente cuando haces las cosas de corazón, creo que la gente se identifica con lo que haces. Oye, más que acabamos de pasar por este mes tan importante para nosotras las mujeres que es la detección oportuna del cáncer de mamá, ¿no? Cuántas mujeres, escuchábamos que cada dos horas en nuestro país pierde la vida una mujer a causa de esto, ¿no? Cáncer en toda, no sé, simplemente una enfermedad que puede, sí duele físicamente, pero duele mucho en el alma y en el corazón. Ahora es importante en Corazón Guerrero.